... Buenas tardes, noches a todos y bienvenidos a la presentación del concierto de Santa Cecilia aquí en esta Escuela de Música de Santiago del Teide y como no puede ser de otra forma pues en este año queremos darle ese salto de calidad que venimos buscando en la cultura en este caso en la cultura musical, me acompaña el concejal de fiestas y cultura de Santiago del Teide nuestro director también de la banda y por supuesto el artista invitado en este caso que es Falete que viene a dar ese salto que venimos buscando para este concierto por todos reconocidos, el nivel y la calidad del artista que nos va a acompañar en este concierto de Santa Cecilia y sobre todo también que viene acompañado por la banda, una banda de música joven que sabemos la ilusión que les hace a nuestros pequeños estar en este concierto pero también sabemos del esfuerzo que han hecho durante todos estos días para estar a la altura de un artista como es Falete y estoy seguro tampoco que van a olvidar este día tan importante para ellos y ese salto que les va a dar pero bueno, acompañado a ese nivel que ellos también se están haciendo durante estos días estamos seguros que este artista va a poder también poner su granito de arena para que sea ese día inolvidable que venimos buscando Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta escuela de música hoy se convierte en plató de presentación del concierto de Santa Cecilia un día como no, como puede ser de otra manera también que se celebra la música y nosotros queremos hacerlo también a lo grande como bien decía el alcalde, buscando ese salto de calidad que venía necesitando el concierto de Santa Cecilia y en este caso un nuevo reto para esta banda joven con mucha ilusión ya desde el año pasado buscábamos una forma de darle ese giro al concierto el año pasado ya hacíamos algo referente a las bandas sonoras de Disney y ya desde hace unos meses trabajando en esa idea nos salía el poder hacer un tributo a esa música española en el caso de los grandes como puede ser Rafael, Duodinámico, entre otros y bueno, entre esa idea surgió el tener el acompañamiento de un gran artista lo habíamos tenido ya en las fiestas patronales de Santiago Apóstol 2018 maravilloso, Falete su puesta en escena y pensábamos que sería él la persona idónea para poder llevar a cabo este gran concierto para empezar, para nosotros es un gran placer compartir mañana escenario con Falete también me gustaría felicitar a todos y cada uno de los componentes de la banda por el gran esfuerzo que hemos hecho hasta el día de hoy y que vamos a seguir haciendo una vez finalizada esta rueda de prensa y nada, mañana nos daremos cita con temas que cantará él con la banda y temas en los que la banda tendrá un protagonismo exclusivo con temas del Duodinámico, Miguel Ríos, algunos pasodobles todo dentro del entorno español y demás y bueno, y por supuesto agradecer al ayuntamiento especialmente al alcalde y al concejal de cultura que están aquí la oportunidad que nos han dado por poder actuar con Buenas tardes a todos, para mí es un placer tremendo el poder participar mañana con toda esta banda dar las gracias, como no, a todos y a cada uno de vosotros por haber querido que sea yo quien haga este concierto y por volverme a traer de nuevo aquí a la isla que en los tiempos que andan corriendo ya por allí por la península de lluvias, de frío y de todo esto, esto se agradece en el alma os lo tengo que decir de corazón yo creo que ya con todo lo que han dicho ellos está más que dicho y lo que mañana vais a vivir, vamos a vivir, mejor dicho va a ser mucho amor, mucho corazón, mucho esfuerzo y sacrificio porque me consta por parte de todos los músicos y yo sinceramente he venido a disfrutarlos a todas y a todos así que si tenéis alguna pregunta que hacer bueno, os adelanto que vamos a cantar temas de Nino Bravo de Rafael, de Rocío Jurado y si nos ponemos en hora podemos hacer hasta la canción de los Looney va a ser una noche bastante divertida, amena y que estoy seguro que va a ser esa experiencia que van a vivir nuestros jóvenes músicos en este día mañana que va a ser inolvidable sé que tienen algunos un poquito de nervios y lo que quiero pedir también a Falete que les eche una manita a que supere esos nervios que tienen en el día de hoy que estoy seguro que luego cuando partan un ratito contigo la pasarán y mañana ya la puesta en escena será todo ese éxito que venimos buscando desde el Ayuntamiento de Santiago del T y la puesta que hacemos por la cultura y por supuesto por la música con una banda que lleva más de 25 años ya haciendo pues sus trabajos en este municipio un trabajo magnífico también que queremos reconocer en este día por lo tanto quiero agradecer también que hayas aceptado este reto sabemos que también para ti tus compromisos y tu agenda es complicada pero sabemos también la voluntad que le has puesto para estar hoy en día aquí con nosotros en Santiago de Alteida por lo tanto gracias a todos y buenas tardes a disfrutar de este evento